¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Lo encendieron fuerte! ¡Bienvenidos a Dubai! ¡Vamos, eso no es apasionado! ¡Dame un poco más! ¡Bienvenidos a Dubai! ¡Eso mejor! Es la encrucijada del mundo. Es realmente un lugar asombroso. ¿Saben? Colecciono cosas de Babilonia y Sumeria. Todo lo antiguo es nuevo de nuevo. Todo se está moviendo de vuelta aquí. ¿Saben? Tenemos un grupo increíble de personas de todo el mundo. Japón, Corea del Sur, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, toda Europa. Todos ustedes están aquí. No hace mucho, Cardano era muy pequeño, pero teníamos una gran visión. Teníamos tres principios aquí. Así que vamos a tener un pizarro en blanco de nuevo. ¿Qué tal eso? Nosotros teníamos esta idea de una criptomoneda de tercera generación. Y estaba este concepto de escalabilidad. Nos importaba mucho. En segundo lugar, teníamos este concepto de gobernanza o sustentabilidad. Gobernanza en cadena. Y la tercera idea era interoperabilidad. Así que pensás en lo que hemos logrado en los últimos siete años. 193 documentos. Millones de líneas de código. Un movimiento internacional masivo. Tanta gente construyendo. Tanta gente emocionada por participar. Billones de transacciones. Millones de monedas. NFT. Y otras cosas emitidas en cadena. Cientos de apps. Muchas de las cuales pueden ver aquí. Es bastante notable. Y apenas estamos comenzando. En cuanto a la escalabilidad. Tenemos muchas cosas geniales que se están incubando. O ya llegaron a la red principal. Hay personas del proyecto Hydra aquí. Y Hydra está avanzando. Es una increíble pieza de tecnología. Parece un middleware en cada app. Importante para permitirnos escalar. Tenemos cosas asombrosas. Como el soporte VLS que viene con Plutus 3. Se agregaron más de 15 primitivos criptográficos RI. Que le dan la capacidad de agregar rollups. Y todo tipo de estructuras de conocimiento cero. Cosas así. Que muchos de ustedes conocen y aman. Endocente entrada. Se está haciendo una gran cantidad de investigación. Con endocente entrada. En 2021. Realizamos mucha evaluación comparativa. Y dijimos que esta es una cosa en la que apostar. En los próximos 5 o 10 años. Eso es lo que nos llevará a donde necesitamos ir. Oroboros Leo está ahí. Hemos pensado mucho. En cómo agregar características. Como la finalidad rápida. Resulta que a la gente le gusta esto. Es una idea bastante buena. Así que tenemos algo llamado Oroboros Veras. Un equipo maravilloso de personas es trabajando en eso. Y cuando miras todo esto. Te decís a ti mismo. En los próximos meses y años. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Oroboros. Oroboros. Al final del día. Estaba tan adelantado a su tiempo. Que la gente apenas está empezando a darse cuenta de la magia y el poder de él. Este que no custodia líquido. Sin corte. Sin enlace. Y se construyó de una manera. Que se podía mejorar. Se le podrían agregar cosas. Así que estoy bastante seguro de que lograremos la escalabilidad. Y estoy bastante seguro de que lo haremos juntos. Lleva tiempo. No pensé que Genesis tomaría tanto tiempo. No pensé que tomaría tanto tiempo cambiar el BRF. Resulta que no soy tan bueno realizando estimaciones de software como pensaba que lo era. Pero está bien. Pero lo hicimos juntos. Y aprendimos juntos. Y esa parte de la tercera generación está bien. Este año se ha hecho una gran cantidad con el SIP 1694. Y dijimos que hay tres pilares en ese concepto. Tenías un pilar. Y era la idea de un modelo de gobernanza tripartita. Así que tenemos este concepto de DREPS. Comité Constitucional y Operadores de Staples. Hiciste acciones de gobernanza diferentes. Desde gastar los fondos de un tesoro. El tesoro de Cardano. Que es bastante grande. Hasta mejorar el protocolo combinador de circulación dura. ¿Y saben qué? Se han realizado más de 50 talleres en todo el mundo. En más de 20 países. Donde ustedes se reunieron. Y tuvieron una gran influencia. Sobre cómo debería haberse un concepto de gobernanza. Mínimamente viable. Esta idea de lo suficientemente bueno. Para empezar. Pero ciertamente no lo suficientemente bueno. Como para hacer la última palabra en el asunto. La gobernanza en cadena es difícil. Es realmente interesante. Pero lo hermoso de esto es que. Ya no es solo un concepto. Es una realidad a través de SanchoNet. La gente está jugando con esto. Está experimentando con eso. Al igual que lo hicieron con el programa de Pioneros Plutus. Al igual que lo hicieron con el programa de Pioneros de Stakepool. La red de prueba incentivada. Ese tipo de cosas. Se hará de una manera u otra. Puede que no se vea exactamente como todos pensaban que se vería. Podría verse de esa manera. Pero el punto es que. Al igual que la escalabilidad. Ya no es una cuestión de si podemos hacer esto. Encontraremos una manera de tener una buena gobernanza en cadena. B. Fueron las instituciones. Resulta que las cosas en torno a las criptomonedas. Son increíblemente difíciles. Hay muchas piezas en movimiento. Presupuestos. Lista de productos. Docenas de cosas. Que las personas tienen que pensar todos los días. Que son matizadas y delicadas. Requieren experiencia en la materia. Requieren que las personas comprendan profundamente. No solo la tecnología. Sino también cosas como la economía detrás de la tecnología. Las decisiones de diseño detrás de la tecnología. Nunca debemos pensar por un momento. Que podemos elegir nuestro camino. Hacia la experiencia en la materia. Contrastas eso. Lo institucionalizas. Y trabajas juntos como socios. Entonces se estableció Intersect. Ven el gran stand ahí afuera. Nuevamente el año pasado. Cuando hablé en Suiza. Dije que deberíamos hacer algo así. Ahora está incorporado. Hay un stand. Saben que es real. Porque tienen swag. Y bastante genial. Y cientos de personas de toda la comunidad. Se están uniendo. Y ahora tenemos grupos de trabajo. Comités directivos. Y todo tipo de cosas. Que se están formando. Y están hablando mucho. Sobre la hoja de ruta de Cardano. Como cosas con el presupuesto. En que deberíamos gastar dinero. Para que sea aprobado. Por el gobierno de Cardano. Cosas como la hoja de ruta. Que debería ser una prioridad. ¿Querés acelerar esto un poco? ¿O estás cómodo con la velocidad octal de progreso? Si querés acelerarlo. ¿Está bien con gastar otros 10 millones de dólares? Tal vez 5. 2 y medio. Dividir la diferencia. ¿Querés el apoyo de Cirtle? Tal vez le paguemos. ¿Ves? Hay muchas cosas ahí. Muchas piezas de movimiento. Son cosas complicadas. Las instituciones te permiten tener estas conversaciones complicadas. Y eventualmente llegar a un punto donde. Pensás que hay algo bastante bueno. Y luego. Tienes el consentimiento democrático. Tienes un sistema de gobierno en cadena. Que te permite hacer eso. ¿Estamos hechos? No. ¿Necesitas algo más? Hay. Este problema con la auto enmienda. ¿Alguien alguna vez jugó el Monopoly? Bien. Voy entre sus manos. Monopoly. Sí. Todos lo hicieron. Una regla a la casa que mucha gente hace. Que es cuando caes envuelta. Obtenes el doble de dinero. 400 dólares en lugar de 200 dólares. Parece bastante inocente. Cambia la regla del sistema. Resulta que Peter Sober. Pensó mucho en esto. Escribió un hermoso libro. En los 80 o 90. Llamado la. Paradoja de la auto enmienda. Resulta que cuando. Tienes un juego. Un sistema. Un sistema de gobierno. Y le das a las personas. El poder de cambiar ese sistema. Desde dentro del sistema. Mientras. Puedes hacer cosas increíbles. También. Puedes hacer algunas cosas bastante locas. Como. Y si pasas una ley. En tu juego de Monopoly. Que cada vez que Bob cae en Boardwork. Recibe un millón de dólares. Genial para Bob. Malo para ti. Entonces. Necesitas algo. En el sistema de cambio de reglas. Normalmente. Llamamos a esto. Constituciones. Puedes tener otros términos. Pero. Básicamente. Son. Barandillas de seguridad. Que. Evitan. Que uses el sistema de gobernanza. Para hacer estallar el sistema. Rápidamente. Ningún sistema de auto enmienda. Puede salvarse. Para siempre. Pero al menos. Puedes frenar un poco. La locura. Cuando unes las tres cosas. Tienes lo que llamamos. Gobernanza mínima viable. Hay cientos de personas. En todo el mundo. En más de 30 países. Trabajando diligentemente. Desde muchas organizaciones diferentes. Sobre representadas. En la comunidad. Para hacer realidad. Este tipo de cosas. Hay muchas ideas. Geniales. Y hermosas. Y el 2024. Se trata de poner en marcha. Esas cosas. Y llevarnos a un punto. En el que. La gobernanza. Funcione bien. En Cardano. Genial. Y sin embargo. Notarás algo. Y esto es. Realmente. El núcleo. De lo que. Estoy hablando hoy. Es esta idea. De interoperabilidad. Esto es algo. De lo que. No hablamos mucho. Y deberíamos. Porque la interoperabilidad. Es la diferencia. Entre vivir en una isla. Y vivir en un mundo. La interoperabilidad. Es la diferencia. Entre que tu teléfono. Se conecte o no. La interoperabilidad. Es la diferencia. Entre que tu software. Funcione o no. Vivimos. Una sociedad. Global. Miles de millones. De consumidores. Billones. De líneas de código. Miles de millones. De dispositivos. De consumo. Y todo. Tipo de filosofías. Y paradigmas. Cuando las cosas son interoperables. Todo simplemente funciona sin problemas. Hablan entre sí. Se conectan entre sí. Nos acostumbramos a ello. Como consumidores. Nos encanta. Es magia. Es especial. El problema. Que tenemos. En la industria. De las criptomonedas. Es que los tokenomics. Incentivan la falta de interoperabilidad. Porque es un juego de suma cero. La forma que funcionan las tokenomics. Es que si Ethereum sube. O Solana sube. Tal vez eso signifique que Cardano baja. O viceversa. Nos entrenan en CoinMarketCap. Para ver estas cosas como competidores. No como posibles socios. Con los que trabajar. Para tener clientes juntos. De manera equitativa. Y es un poco gracioso. Porque el punto entero de este espacio. Es la descentralización. El punto entero de este espacio. Debería ser empujar el poder. Hacia los extremos. Para todos. Y en todas partes. No elegir algo arbitrario. Y decir que solo esa. Está bien. Y todo lo demás. Es malo. Y si crees lo contrario. También eres malo. Y deberías ser destruido. Llamarlo maximalismo. El equipo. Morro. Realmente. Ha dominado eso. Y. Su alto clérigo. Max Keiser. Ama decir estas cosas. Pero somos mejores que eso. La tercera generación. No se trata. Solo de unir ciencia increíble. Ideas increíbles. Con la comunidad. No se trata. Solo de innovar. En la gobernanza. De unir. 200 años. De ciencia política. Buen pensamiento. Y gobernanza. De código abierto. Se trata. De encontrar. Una nueva forma. De presentar. La interoperabilidad. Si en el pasado. Leíste. Por qué. Cargano. Lo escribí en 20D6. Escribo cosas. De vez en cuando. Ya sabes. No solo amas. Tené esta idea del CSL y CCL. Y el concepto de esto era más o menos así. Tenemos esta capa de cadena principal y luego tenemos todas estas cadenas laterales. Estas otras cosas que están flotando alrededor. Y estas CCL. Estas capas de control o capas de cómputo. Básicamente lo que van a hacer es tener filosofías diferentes sobre cómo deberían funcionar las cosas. Porque resulta que si estás ejecutando un protocolo de telecomunicaciones descentralizado. O un gran modelo de lenguaje descentralizado. O una pila IA. De cadena de suministro. O de IOT. O una capa de privacidad. Sea lo que sea. Todas las decisiones de diseño que tomamos aquí abajo. Hacen que esto sea increíble y preservan y protegen eso. Pueden realmente interferir en las cosas que querés hacer. Además. ¿Cómo se fijan los precios de las cosas? Pensá en los servicios en la nube. Muchos de ustedes son desarrolladores en la sala. Probablemente usan Amazon. Probablemente usan Azure. Probablemente han usado todos estos maravillosos productos en la nube. ¿Qué tan traumático sería para tu negocio despertarte y de repente tus costos de alojamiento son tres veces más caros, cinco veces más caros. Y al día siguiente están a mitad de precio. No tenés consistencia ni previsibilidad. ¿Funcionaría bien el mundo? ¿Obtendrías beneficios? ¿Podrías siquiera mirar a tus inversores a la cara y decir, sí, no te preocupes, aquí está nuestra proyección financiera? Es caos. El problema es que, si sobrecargas la capa base de tu sistema, en esencia no podrás satisfacer las necesidades de una economía global. Que es diversa, heterogénea y compleja. Sabíamos esto y porque somos Cardano lo sabíamos antes de que se esperan las otras personas. Lo escribimos en 2016 y dijimos, oye, esto es un problema. Necesitamos resolverlo. Así que dejamos lo mejor para el final. Resolvimos la gobernanza a gran escala. Sabemos qué hacer como comunidad. Lo vamos a lograr con mil conversaciones. No estoy preocupado por eso. Pero ahora resolvimos la interplayad y enseñamos al resto del espacio cómo hacerlo bien. Fier a nuestra forma, tuvimos muchos equipos trabajando diligentemente todos los días para explorar cómo construir algún tipo de ecosistema de cadenas laterales. Empezamos con el OG de cadenas laterales, Blockstream. Escribieron este documento hermoso en 2014 y el equipo naranja nos dijo a todos que en dos años las cadenas laterales acabarían con todo. Ya ha pasado 26, así que supongo que estamos todos muertos, ¿verdad? Bueno, introdujeron el concepto de cadenas laterales. ¿Saben qué hicimos? Dijimos, espera un minuto. En realidad no nos dijeron cómo hacerlo. Así que lo arreglamos para ellos, de nada. Escribimos algo llamado Nipah Paws. ¿Recuerdan Nipah Paws? Un buen nombre para el tigre de Tasmania. Nipah Paws. Aprendimos mucho. También tuvimos proyectos increíbles como unirnos a Hyperledger, Mirar a Fabric, crear Mamba. ¿Recuerdan Mamba? Teníamos dos sabores, EBM y el extraño sabor Yele. Escrito por un extraño romano. ¿Qué más hicimos? Miramos Cosmos, tuvimos un equipo completo haciendo diligencias ahí y luego también miramos a Parity. Parity en particular fue muy interesante. Había algunas buenas ideas ahí. Así que dijimos, y si tomamos todas estas cosas como Fabric, Mamba, EBM, Yele, y entrecerramos los ojos y pensamos profundamente al respecto. Tal vez, solo tal vez, podríamos empezar a unir algunas cosas. Recuerdo algo que dijo Steve Jobs a finales de los 90, poco después de regresar a Apple. En ese momento, Apple estaba demandando a Microsoft, estaban yendo duro, Apple estaba muriendo, a 120 días quizás, si los tiras a 300 días de ir a bancarrota. Así que llamó a Bill Gates y le dijo, ¿sabes Bill? Ese asunto del departamento de justicia, si quebramos, tenés como el 100% del mercado, eso sería un problema para vos, ¿verdad? Bill dijo, sí, eso sería un problema. Quizás deberías comprar algunas acciones de Apple, no sé, 300 millones de dólares, solo porque es genial ser parte de nuestra familia. Bill dijo, lo haré, pero quizás ustedes deberían usar Internet Explorer como su navegador. Steve tuvo que salir, lo hicieron, Steve le dijo a Apple, después de 10 años de peleas con la comunidad de Apple, chicos, ahora somos socios de Microsoft. Pero ¿saben qué? Lo hizo. Y el resto es historia. iPod, iMac, iPhone, y todo. Creo que hasta fue ICO por un tiempo, compañía, múltiples trillones de dólares. Porque te das cuenta que asociarte no significa renunciar a quién sos, significa mostrar quién sos al resto del espacio. De hecho, te ven por primera vez. Así que pensé mucho en cómo juntar piezas de tecnología, preservar y proteger lo que tenemos aquí. Y el hecho de que Cardano no ha fallado en 5 años, siempre ha estado funcionando las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Se ha convertido efectivamente en la raíz de confianza de todo el espacio de las criptomonedas. No hay un mejor motor, no hay un mejor código de lo que hemos escrito. Pero combinar eso con paradigmas de fuera de nuestro espacio. Por eso durante años hemos coqueteado con conceptos como IBM y L y miramos a Fabric, Cosmos, Parity. Luego pensé, ¿cómo puedo unir todo esto de una manera única para Cardano? Y entonces me ocurrió. Escribimos un papel llamado Minotaur. Y esto es especial. Quizás desearía que pudiéramos patentar cosas porque esto es probablemente lo mejor que hemos escrito en la historia de nuestra empresa. Esto pone fin para siempre al debate sobre la interoperabilidad. Tenés a la gente de Bitcoin que dice prueba de trabajo y todos decimos prueba de participación, prueba de trabajo, de participación. ¿Y si lo juntamos? ¿Y qué pasa si podés poner N algoritmos de consenso juntos? ¿Qué pasa si podés correr múltiples protocolos de consenso todos juntos en el mismo sistema? ¿Qué tal eso? ¿No sería mágico? Ya no hay debate. Y si combinamos este concepto con toda esta magia que hemos estado estudiando durante años y lo juntamos con el mejor marco de construcción de blockchain que hay en el mercado ahora mismo, Parity. Juntamos estas piezas y ponemos Minotaur encima y ahora estamos cocinando con aceite. Es bueno. Tenemos algo especial. Así que escribimos este papel en 2021. Fue una colaboración entre la Universidad de Illinois en Urbana Champaign y la Universidad de Washington, Princeton. Tuvimos gente asombrosa como Matías en esto. Hállelos. Hemos estado explorando en RD cómo llevar esto a esto. Y dije que sería genial tener un producto insignia, algo muy especial y único para mostrar el poder de ese tipo de sistema. Así que pensamos y dijimos, bien. Viene toda esta regulación. Vienen todos estos roll-ups. Toda esta tecnología de snark que viene. La gente quiere poner la identificación en las aplicaciones. ¿Por qué no tomamos esos cinco años de investigación de conocimiento cero que robamos de Cambridge y otros lugares y lo ponemos todo en una capa y ponemos Minotaur en ello y lo llamamos Midnight? Han estado preguntando mucho sobre eso en Twitter. Intera probabilidad. Hablemos de eso. Oh, no me dieron una goma de borrar. Bueno, supongo que está aquí. ¿Esto está bien? ¿Está bien si borro esto? Tomen sus fotos. Oh, esto no se borra en absoluto. ¿Girará? Creo que sí. Ah, ingenio. Bueno, hablemos de las cadenas asociadas. Primero, cambiemos algunos nombres. Originalmente llamamos a Cardano la capa de liquidación de Cardano, así que llamémosla ahora la CASL. Porque simplemente seguimos cambiando las cosas, ¿verdad? Capa activos y liquidación de Cardano. Genial. Y en lugar de llamar estas cosas capas de control o computación, llamémosla CSL. La nueva CSL. La nueva CSL. Mucho mejor que la antigua. Capa de servicio de Cardano. Así que básicamente la intera probabilidad, si eres realmente inteligente y eres realmente astuto, lo que haces es tener un marco de construcción blockchain. Así que llamamos el marco de construcción de cadenas asociadas de Cardano, CPS. Y lo que hace este marco es que tendrá Minotaur construido bajo el capó y ese marco te dará la capacidad de tener un consenso de múltiples recursos. Así que los SPO aquí lo que pueden hacer es proporcionar seguridad a estas cadenas, casi como una capa 2, pero como una cadena lateral. También pueden tener sus propios algoritmos de consenso y con la interpelidad, oh, de repente puedes pedir prestada seguridad de otros sistemas en tiempo real, como Ethereum, Bitcoin, Polkadot y otros que se agregan. ¿Qué significa eso? Si tienes tokens aquí, los tokens pueden pagar a los operadores stake pool aquí, pero de repente también pueden pagar a la gente stake pool aquí y a los mineros aquí y a los mineros aquí. ¿Qué significa eso? Significa que todos tenemos un incentivo financiero para gustarnos mutuamente. Nadie más hace esto. El problema con todos estos marcos, la forma en que están escritos, ya sea cómo te registras, pero no puedes salir. Estás atrapado, estás bloqueado en eso. Cuando tienes un sistema como este y puedes cambiar tu consenso sobre la marcha, eso significa que si ya no te gusta Ethereum, ya sabes, Vitalik dijo algo raro o algo, simplemente te deshaces de él. Bitcoin, ah, ahora soy un ambientalista, odio la minería, aquí vamos. Tal vez eres solo un maxi de Cardano y decís, amamos tanto Cardano que simplemente vamos a hacer eso. Y tal vez, solo tal vez, Cardano realmente te enojó, tu tío algo que realmente no te gusta, lo hago menudo, seamos honestos. Tal vez simplemente vayas a la prueba de trabajo, simplemente vayas por ese camino o algo así, te vas. Además, el ecosistema, la capa del servicio tiene la libertad de decidir eso, tiene la libertad de movimiento, porque de eso se trata la intervalidad, estándares y libertad que te liberan para hacer lo que sea mejor para tus proyectos, te liberan para pensar en lo que es mejor para estas cosas. Ahora, si añadís esto con otra innovación inteligente, un modelo de doble token, entonces puedes empezar a explorar algo realmente inteligente y genial. Puedes tratar el token que está en la cadena lateral, la capa de servicio, la capa asociada, prometo que unificaremos el lenguaje algún día. Como tu recurso, puedes empezar a hablar de diferentes políticas monetarias que te den precios predecibles. De repente, no te despertás con un 3X o 5X en tus costos operativos para el servicio, ya sea una cadena de privacidad, una cadena descentralizada de modelos de lenguaje o una empresa de telecomunicaciones descentralizada sin nombre que puede estar aquí. Puedes tener un recurso para eso. Es genial, es mágico, pero también puedes tener como activo nativo de Cardano en la cadena principal, lo que controla la gobernanza, el mantenimiento, el consenso, esas cosas, para que puedas seguir una política desfascionaria, por ejemplo, como lo hace Cardano, Bitcoin u otros. Debes la política monetaria, no sobrecargas tu activo, lo que significa que obtenés lo mejor de los dos mundos. Obtenés liquidez, descentralización, inicio rápido, simplemente magia. Es increíble. Pero aún tenés libertad. ¿Por qué hacemos esto? Porque al fin del día, si Cardano va a ganar y convertirse en número uno, tenemos que tomar la brillantez de toda la industria y hacerla nuestra. Cardano más este marco, al igual que Microsoft más Apple en los 90, es básicamente el 100% del mercado. No hay más UTXO extendido versus EVM, lo tenemos todo. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso es realmente la intervalidad. ¿Por qué la industria nos dejaría hacerlo? Bueno, porque les pagamos. Y así es como funciona el negocio, ¿verdad? Ellos ganan dinero, nosotros ganamos dinero. Si Microsoft hubiera mantenido esas acciones de Apple, habrían ganado decenas y no cientos de millones de dólares. Así que esto es bastante mágico y es en lo que hemos estado trabajando en el laboratorio y en la práctica ahora durante años. Y hemos hecho tantos experimentos increíbles. Pero los experimentos no son la realidad. Pensé que era muy importante tener algo que mostrar a todos, que se lanzará la próxima semana en DevNet. Y quiero invitar al escenario a un buen amigo mío. Su nombre es Aram Barak. Es el CEO del proyecto Midnight. Es unas cadenas asociadas construyendo ese servicio. Va a subir aquí y contarnos un poco sobre lo que lo hace tan especial. Y lo realmente genial es que mientras él construye, nosotros construimos, evolucionamos y nos acercamos más y más a la interpelidad. Y ese marco es tu marco. Porque muchas DApps pueden moverse ahora a este dominio. Especialmente en el espacio de los juegos, de IoT, especialmente en el espacio de la cadena de suministro y en todas partes. Así que adelante, Aram Barak. Gracias, Charles. Muy emocionado de estar aquí. Vio a muchos amigos. Espero que todos sean amigos. Midnight es una red blockchain de cuarta generación que se centra en la protección de datos. ¿Qué significa eso? Bueno, utilizamos tecnología de conocimiento cero para proteger datos y metadatos. Tenemos un libro mayor protegido que te permite poner información confidencial en la cadena. Pero también tenemos un libro mayor no protegido que te permite poner información pública en la cadena. Eso significa que puedes mezclar información privada y pública juntas dándote divulgación selectiva. Pero proteger datos no es suficiente. También quieres proteger metadatos. Así que tenemos un token protegido que probablemente hayas oído nombrar, llamado DAST, que te permite hacer transacciones con privacidad. Pero todos sabemos que los tokens protegidos a veces tienen el desafío de llegar a la liquidez. Así que en realidad tenemos un segundo token. Un token no protegido para proporcionar liquidez y seguridad a la red. Trabajando en una economía híbrida y dual, puedes obtener varios casos de uso, así como múltiples vías para asegurarte de que cumplas con los requisitos regulatorios y tengas lo mejor de ambos mundos. Pero sabíamos que tener una gran blockchain no sería suficiente. Hay una cuestión de adopción. Hablamos con empresas respecto a lo que los hace felices a ellos para ser desplegado y estar en funcionamiento, construyendo dApps en la blockchain. Bueno, agregamos capacidades para darle SLA, puedes garantizar capacidad y siempre saber que tienes acceso a los recursos. Tenemos la capacidad de proporcionar previsibilidad de precios para que puedas presupuestar y saber cuánto costará ejecutar una aplicación en esta infraestructura el año que viene. Además, eso significa que puedes tener una estación de servicio que no sea una conversión ad hoc de moneda fiduciaria a tokens, sino que se le puede proporcionar una tarjeta de tarifas para que puedas usar esta blockchain como servicio en la nube, pagando con moneda fiduciaria y accediendo a ella como a un servicio en la nube regular con el que estás familiarizado. Esto significa que ahora todos pueden acceder a este tipo de tecnología. Tienes un servicio en la nube impulsado por una red blockchain de cuarta generación. Comencé mi carrera como desarrollador y sé lo difícil que es aprender un nuevo lenguaje de dominio específico y no hay escasez de ellos. Midnight quería también hacer felices a los desarrolladores. Así que nuestro lenguaje de contrato inteligente está basado en TypeScript y para las cosas difíciles como los circuitos de conocimiento serio, tenemos bloques de construcción de Lego y herramientas como grifos y billeteras, así como complementos para Visual Studio y todo lo demás que necesitas. Así que protección de datos, amigable con el cliente y amigable con el desarrollador. Charles acaba de hablar sobre su visión de asociación. Midnight busca hacer una cadena asociada a Cardano. Una asociación implica que ambas partes obtengan algo. Tiene que ser beneficioso para ambos. Nos gustaría aprovechar el ecosistema de Cardano para ayudarnos a llegar al mercado y llegar rápidamente a la descentralización. A cambio, proporcionaremos a los SPOs y exchanges tanto nuevas fuentes de ingreso como incentivos. Brindaremos a los desarrolladores casos de uso y un fondo para ayudarlos a crear más interplay ad entre las redes. Y como se compartió el año pasado, creo que todos aquí son titulares de ADA. Los titulares de ADA recibirán una distribución de tokens de Midnight para que todos puedan acceder a esa utilidad. Hace aproximadamente un mes, abrimos las inscripciones para la DevNet y no podría estar más feliz de ver a más de mil equipos de ingeniería que se inscribieron para la DevNet de Midnight. Hay un pequeño reloj ahí. La cuenta regresiva ha comenzado porque en 10 días, el 13 de noviembre, marcamos la fecha en la que comenzamos a incorporar equipos a nuestra DevNet. Sé que algunos de ustedes pueden estar decepcionados porque no pudieron ingresar el primer día, pero créanme, estamos agregando más y más recursos para que todos puedan estar tanto en DevNet como, con suerte, en la red principal. Quiero agradecer a Charles y a todos aquí. Un amigo mío me dijo una vez, las maravillas puedo hacerlas, los milagros llevan tiempo. Han pasado 5 años en el desarrollo Midnight. El equipo de Midnight es increíble. La familia Cardano, gracias por tenernos. Esperamos asociarnos con ustedes y si me ven en los próximos dos días, por favor vengan y saluden. Me encantaría saber de ustedes y hacer de esto una situación beneficiosa para todos nosotros. Gracias. Es asombroso que en 5 años se hayan unido a este momento y es solo el comienzo si lo pensás, porque solo unos que pronto serán docenas esperamos que sean cientos y con suerte miles de cadenas asociadas en la capa de servicios, todas con libertad y haciendo cosas realmente interesantes. Midnight es algo cercano y querido para mi corazón porque preserva y protege nuestras libertades y al mismo tiempo nos da la capacidad de fusionar dos mundos que actualmente son radicalmente incompatibles entre sí. El mundo de las finanzas tradicionales dice, oh, la regulación es fácil para las criptomonedas, simplemente centralicemos todo y listo. Nosotros decimos, bueno, no creo que sepas lo que significa eso. Y el espacio de las criptomonedas dice, oh, bueno, trillones de dólares deberían moverse sin importar nada. Tiene que haber algún tipo de síntesis, como diría Hegel, con una síntesis hegeliana. Y ese es el punto. Es el producto más hegeliano de todos. Es tanto público como privado. UTXO y cuenta. Es de cuarta generación, lo que significa que tiene múltiples protocolos de consenso, no solo uno. Aprovecha el hecho de que su columna vertebral de seguridad es la blockchain más confiable y jamás construida, pero al mismo tiempo puede agregar capacidades adicionales para acelerar cosas como los roll-ups, como una nueva criptomoneda que se inventa y utiliza la antigua también. Es algo bastante mágico pensar cómo cinco años pueden resumirse y unirse bajo un liderazgo tan sólido y un grupo tan talentoso de desarrolladores. Y el hecho de que sea tan accesible y que ya haya mil inscritos solo en la primer corte. Y las cosas están moviendo rápidamente. Nos dice que nuestro futuro es muy brillante. Así que la tercera generación, la interopuidad, la gobernanza y la estabilidad, lo logramos. Y la cuarta generación trata de tomar todos los servicios del mundo y asegurarse de que permanezcan para siempre descentralizados y no puedan fallar. Gracias.